Amigas de regreso y espero que estemos todas ahí, que nadie se haya escapado porque yo sé que antes anuncié que venía la hora de moverse y hacer ejercicio, así que apliquemos la regla de los 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y sin pensarlo te paras porque llegó Pola Mochón, la mamá fitness para ponernos a sudar un poquito y hacernos sentir mejor mamá, porque cuando tienes endorfinas en el cerebro seguramente estás más feliz y eso te hace ser una mejor mamá, bienvenida Pola. Gracias, muchas gracias Ale. Hoy vienes con tu hija, que bella, que me encanta que trabajen como madre e hija y que les muestre a nuestra gente lo que tenemos para hoy. Miren, no les voy a decir la verdad, durante 9 meses quizá hicimos ejercicio, quizá no, pero después de dar a luz nos vemos con esos kilitos de más y no nos sentimos muy cómodos, entonces vamos a dejar al bebé a un ladito de nosotros y vamos a empezar a trabajar porque como dice Ale y como digo yo siempre, no hay excusa. Entonces ya nos apapachamos durante 9 meses, el bebé está hermoso, lindo, divino al lado de nosotros, vamos a ponernos en forma. ¿Y cómo vamos a empezar? En este segmento que les traigo y lo hice especialmente para ustedes, vamos a trabajar nuestro tren inferior, que es la parte en donde más subimos nuestras pompis, nuestras piernas, un poco nuestro abdomen y también voy a hacerlo de una manera en donde haya una quema de grasa. Vamos a subir nuestro ritmo cardíaco un poco para que haya una quema de grasa real. No voy a brincar, vamos a tratar de brincar porque estamos recién dadas a luz, pero si podemos vamos a dar la opción de un pequeño brinco. Y ya ustedes en casita decidirán si brincan o no brincan. ¿Va? ¿Lista? Ok, vamos a empezar con las tijeras que conocemos, abrimos a lo ancho de nuestras caderas un poquitito más y bajamos. Y a la hora de subir, vamos a subir la pierna hacia arriba y bajamos y subimos. Vamos a cuidar que nuestra rodilla no pase nuestra punta de los pies porque siempre tenemos que cuidar que no nos vayamos a lesionar. Entonces, vamos a hacer y bajo y subo. Y bajo y subo. Podemos hacer entre 10 y 15 repeticiones del lado derecho y luego cambiamos a la otra pierna. Ahora vamos a darles la otra manera, Emma, en donde hacemos un pequeño brinco. Exacto. Hacemos un pequeño brinco a la hora de subir. Si no pueden hacerlo porque todavía no se sienten preparadas, no importa, créanme. Que nada más el bajar y subir la pierna de una manera fuerte, ya estamos trabajando nuestro ritmo cardíaco. Ustedes en casita van a ver cómo se empieza a subir el ritmo cardíaco, ¿sí o no? Ok, perfecto. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, Emma. Ok, vamos a hacer squats. Vamos a abrir las piernas a la altura de nuestras caderas, ¿sí? Y vamos a echar las pompis un poquito para atrás, siempre manteniendo una bonita postura. Y vamos a bajar y a la hora de subir, a la hora de subir, vamos a subir la pierna, ¿sí? Entonces un movimiento continuo. Vamos a bajar y subo, y bajo y elevo la pierna, y bajo y subo. Ahí estoy trabajando toda la parte inferior, las pompis, las piernas. Y si mantenemos el abdomen jaladito, también trabajamos la parte del abdomen que también nos hace mucha falta en esta etapa de nuestra vida. Perfecto. Vamos a hacer entre 15 y 20 repeticiones del lado derecho y luego cambiamos al lado izquierdo. Bien, mantenemos las pompis bien jaladitas, la panza bien jaladita y la pierna lo más estirada posible al lado. Perfecto. La punta de la pierna lo más viendo al frente posible. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio que es bien divertido, a mí me encanta. Ese ejercicio es para trabajar el tren inferior, pero aquí vamos a trabajar un poquitito más el abdomen. Ok. Vamos a hacer mountain climbers, que todo el mundo lo conoce desde su casa. Y nos ponemos en esta posición. Es una plancha. Los brazos se ponen a la altura de los hombros y la plancha tiene que quedar como una mesa, lo más plano posible. La cabeza aquí y es como hacer una línea entre la cabeza y el final del cuerpo. Ok. Y vamos a empezar. Y uno, dos. Esto es sin brincar. Si se fijan, no estamos brincando. Entre más rápido lo hagamos, más aceleramos el corazón y más quemamos calorías de grasa. Y si queremos hacerlo más rápido, podemos hacer un brinco, un pequeño brinco, Emma. Perfecto. Perfecto. Esto yo se lo recomiendo hacerlo por tiempos. ¿Cómo? Hagamos unos 40 segundos y descansemos 20. Si podemos llegar al minuto haciendo eso, estaría magnífico. Y descansamos y lo volvemos a hacer. Y vamos. Y uno, dos. Mantén la panza bien jalada, Emma. Perfecto. Ahora aprieta todo el cuerpo, porque si apretamos la parte superior del cuerpo, también la trabajamos. Ok. Perfecto. Entonces vamos a imaginar que hicimos tres minutos de eso, ¿va? Y luego vamos a hacer otro ejercicio. Nos vamos a poner en la misma plancha, ¿sí? Y vamos a abrir y cerrar las piernas. Si no quieren brincar, abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Si se siente ya fuerte, lo suficientemente ya fuerte para abrir y cerrar las piernas con el brinco, lo hacemos así. Y perfecto. Lo hacemos por tiempo también. 40 segundos y 20 segundos de reposo durante tres sesiones, tres veces. Perfecto. Ok. Ahora vamos a trabajar un poquito más el abdomen y la parte de los oblicuos. Y vamos a hacer lo mismo, pero metiendo la rodilla hacia los hombros. Va. Y adentro. Perfecto. Y uno, dos. Y uno, dos. Mantengan esos brazos bien jalados. Perfecto. Abran las palmas de las manos para que toquen todo el piso y no se vayan a lesionar los brazos. Eso. Adentro. Perfecto. Perfecto. Ok. De ahí, yo les voy a sugerir un ejercicio que es muy bueno. Es muy sencillo. Simplemente lo tienen que hacer de una manera correcta para que sea muy beneficioso para su cuerpo. Y es la plancha. Entonces, nos vamos a colocar en la misma plancha. Perfecto. Vamos a meter bien, bien, bien el abdomen, jalar bien el abdomen, estirar bien, bien el cuello. Así que nos veamos elegantes y bonitas. Y nos vamos a mantener ahí durante 30 segundos. Si ustedes pueden mantenerse ahí más tiempo, manténganse ahí máximo un minuto. Y lo podemos repetir entre dos o tres veces. Perfecto. Ahora, mientras estamos aquí, vamos a apretar todo el cuerpo. Brazos, espalda, el cuello recto, pompis, piernas, abdomen, todo el cuerpo. Perfecto, Emma. Gracias. Ay, pobrecita. Ahora, yo sé que ustedes y la mayoría de la gente creen que el estirarse después de hacer este tipo de ejercicios no es necesario. Pero yo les quiero decir, yo vengo de una escuela de danza clásica y para mí el estiramiento antes del ejercicio es importantísimo y después del ejercicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros sancionamos mucho los músculos. Y lo que queremos hacer después de hacer el ejercicio es relajarlos y alargarlos. Porque al final de cuentas, tú quieres un cuerpo delgado, largo, lindo y sobre todo sano. ¿Verdad que sí? Así es, me encantan esos tips porque justamente te está observando muy detenidamente y es increíble pensar que ella es tu hija, que tú tuviste también una barriga inmensa y que lograste volver a tu forma y a tu estado físico de salud ideal, óptimo, al que queremos regresar todas y a veces lo vemos como imposible, ¿no? Mira, la realidad es que no es imposible, es bastante posible y está en nosotros este hacerlo. Es de mucha dedicación. También creo que me comentas un poquito de tu alimentación. Sí, es muy importante. Es muy importante tener una buena... Es que al final de cuentas lo que queremos es tener una vida sana, ¿no? Estamos buscando sentirnos bien y sentirnos sanos, sentirnos con fuerza. El hecho de que comamos más no nos vamos a sentir mejor, es al revés. Hay que comer pequeñas porciones, unas cinco veces al día, pero pequeñas porciones y cuidarse mucho qué es lo que te vas a comer.